Buenos días, gracias por venir. Es una responsabilidad invitar a tanta gente, compañeros de trabajo, amigos y encima a la casa de uno. Es un toque más de emotividad y de ganas de que las cosas salgan bien. Bien, el título vamos a hablar de una semana de la ciencia porque llevamos años trabajando, sobre todo con la universidad y centros oficiales, de algo que hacíamos en campo a diario pero que había que plasmarlo para que tuviera un rigor en el campo, que no fueran solamente teorías, hay que plasmarlo en hecho. Y hoy vamos a hablaros de un estudio que hemos estado haciendo en colaboración con esta empresa, con Viagro, en la que hemos estado analizando mediante metabolómica basada en resonancia magnética nuclear distintas muestras infectadas por virus del rugoso de tomate, de plantas de tomate. A estas plantas se les ha suministrado un prebiótico y nosotras lo que queríamos indagar es el cambio metabólico que han sufrido. Bueno, hemos estado hablando de metabolómica y realmente tampoco hemos explicado en sí qué significa esta palabra, ¿no? Pues básicamente es una de las tecnologías ómicas, de la cascada de la ómica y se basa en el estudio de los metabolitos que son moléculas de pequeño tamaño molecular y están presentes en los sistemas biológicos. ¿Y qué pasa con estos metabolitos? Que pueden sufrir cambios, dependiendo de qué. Pues de diferentes procesos que sufra, por ejemplo, si nos centramos en un fruto, pues dependiendo de la radiación solar que reciba, del agua de riego, de la variedad de frutos, etc. Para analizar estos metabolitos se pueden analizar utilizando diferentes técnicas como puede ser la espectrometría de masa o la resonancia magnética nuclear que es lo que nosotros empleamos en nuestro grupo de investigación. Y como ha dicho mi compañera, la técnica que usamos es la resonancia magnética nuclear, o RMN, que consiste en una técnica espectroscópica que analiza, aunque suene un poco complicado, los núcleos de la molécula cuando tienen una interacción con un campo magnético. ¿Qué sacamos de eso? Pues nos permite elucidar las estructuras de las moléculas que están dentro de una muestra. Bueno, del virus del rugoso tampoco me voy a meter mucho porque seguro que sabéis más que nosotras. Pero bueno, ya sabéis que es un virus que es devastador, que provoca distintas lesiones, tanto necróticas como deformaciones, amarilleos de la muestra. Y bueno, es un virus que es bastante fácil de transmisión, tanto por vectores como pueden ser plagas dentro, bueno, bichitos dentro del invernadero, como el material como tal, que lo estemos moviendo de una punta a otra dentro del invernadero. Y por lo tanto, pues eso puede llegar a afectar a la calidad de los frutos y a su producción. Más concretamente, en este estudio se tomaron muestras de un invernadero. Las características propias del invernadero son las que aparecen aquí en la diapositiva. Y se realizó la recogida de muestras tras tres aplicaciones foliares de unos tratamientos prebióticos. Se recogieron las muestras a lo largo de cinco días, durante un mes, de la variedad tingüino de tomate, tanto de fruto como de hoja. Y aquí se puede ver de forma esquemática esa recogida de muestras. Se recogieron muestras de dos grupos. El grupo que denominamos control, que es un grupo que mediante test de inmunostrip no dio positivo en virus del rugoso. Y el otro grupo que es el de plantas infectadas, que sí que dio positivo en este test. Tanto al grupo control como al grupo de plantas infectadas se le aplicó los tratamientos prebióticos en tres tandas diferentes en los días que aparecen en la diapositiva. Bien, pues una vez ya realizamos esa identificación del perfil de metabolito, procedimos con el análisis estadístico. Lo que nosotros hacemos en Metabolómica como primer paso siempre es el análisis exploratorio. ¿Qué es un análisis exploratorio? Pues así un poco en plata, ver qué tendencias de forma natural hay entre las muestras. Por ejemplo, este de aquí corresponde con los frutos de tomate. En los frutos de tomate podemos ver que hay, estos son muestras, cada puntito de estos. Que los grupos, perdón, las muestras de grupo control y las de grupo virus están como solapadas. Sin embargo, si nos vamos al PCA, al análisis exploratorio llamado PCA, de las muestras de hojas, podemos ver que hay un poco más de tendencia a la separación. Esto puede ser que esté implicado con una distinta distribución de los metabolitos entre cada uno de los grupos. Seguidamente, siguiendo este análisis exploratorio, realizamos otro tipo de gráfico llamado heatmap. En un heatmap lo que hacemos es colorear, digamos, de rojo, de acuerdo a la concentración de los metabolitos, siendo el rojo mayor concentración y azul menor concentración. Aquí tenemos el heatmap de hojas y el de frutos de tomate. Y por un lado hemos agrupado aquí las muestras control y las muestras virus. Cada una de estas casillas corresponde además con uno de los días de recolección que hemos mencionado antes. Y así, a destacar a bote pronto, podríamos ver perfectamente cómo, por ejemplo, en los tomates control, hay un aumento a lo largo de los días en la concentración de esteroles o de ácidos hidroxicinámicos. Sin embargo, esto se lo voy a dejar a mi compañero Juan Enrique, que lo explicará ya en otro momento un poco más en detalle. Eso es la forma, la parte técnica del tralento y detalle. Sí. Lo que pasa es que, como era reducida en esas conclusiones… Ah, claro. Te estaba dando por hecho que él también hablaría ahora. Bueno, pues eso. Pero, bueno, eso. Vale, pues como ha dicho mi compañera también, realizamos una serie de test llamado Inmunostrip, allí in situ, en el invernadero, para ver si las muestras eran positivas o negativas. Sin embargo, quisimos realizar también otro tipo de test, que es más robusto, que es la QPCR. Es decir, una PCR cuantitativa, que nos va a dar ya datos numéricos con los que podamos trabajar. Lo que pudimos ver en general es que las muestras control presentaban una carga vírica muy, muy, muy bajita a lo largo de todos los días. Por ello, en los test de Inmunostrip daban negativo todo el rato. De hecho, hay que señalar también que en el día 28, aunque empezaron a dar positivo, no eran igual que las que eran positivas en el primer día. Presentaban una carga mucho más bajita. Esto puede ser que esté relacionado con el tema de los prebióticos que fueron suministrados, que haya podido colaborar a un posible silenciamiento del virus del rugoso. Y bueno, finalmente, como conclusiones finales de este estudio, se puede deducir que la aplicación temprana de tratamientos prebióticos puede frenar el aumento de esta carga viral y puede llevar a una especie de silenciamiento del virus en las plantas control. Esta aplicación de prebióticos también puede estar relacionada con un aumento de la microbiota en estas plantas tratadas, lo que hace que disminuyan los síntomas de deshidratación en hojas, como hemos visto. Esto hace que la planta esté sometida a un menor estrés hídrico y, por tanto, esta planta presenta una mejor condición fisiológica. Con respecto a los resultados propios del estudio del virus de rugoso, se puede determinar que las plantas con una menor carga viral mostraron un aumento de ácido hidrosicinámico, sacarosa y esteroles en los frutos y, con respecto a las hojas, también hubo un aumento de ácido hidrosicinámico y una disminución de compuestos de estrés. Y, por último, cabe resaltar la importancia del estado nutricional de la planta y del propio microbioma para el correcto desarrollo de estas rutas metabólicas en las que están envueltos los metabolitos de las plantas. Me toca hacer una presentación que yo digo que es bastante controversial, por dos razones. La primera, afecta realmente la salud de todos los que están presentes y también afecta principalmente el recurso que a nosotros como agricultores nos permite producir, que es el suelo. Les voy a contar un poco lo que hemos ido desarrollando en base a muchísimos años y para eso, bueno, me voy a valer de algunas diapositivas. Hay un tema del cual no se habla mucho. Una cosa que es bastante real es que hoy en día se podría decir que la especie humana está viviendo una de las situaciones más críticas de lo que se refiere la alimentación y la seguridad alimentaria, no por el tema de los pesticidas, no por el tema de las fertilizaciones, principalmente porque hoy en día las plantas, teniendo un potencial genético importante, como siempre, no están siendo capaces de fabricar las biomoléculas que esos genes les permiten producir. En otras palabras, podemos hablar de potencialmente superalimentos, pero lamentablemente hoy en día las plantas no están llegando al nivel de poder expresar ese potencial que tienen. La razón principal por la cual no se está llegando a eso es básicamente un actor que pocas veces se conversa y se habla de él. Técnicamente hablando, es un microbioma, no una microbiota. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La microbiota es microorganismos que se identifican con nombre y apellido. Sabemos que cada vez que identificamos algo, el mundo científico se aleja de las tecnologías en el sentido que cada vez se sabe menos. Hoy día, claramente, nosotros sabemos que no más del 20% de la microbiología que habita el planeta está conocida. Por lo tanto, hablamos de microbioma. ¿Y qué diablos es el microbioma? Es, sin saber el nombre y el apellido, por la diversidad genética de los individuos, podemos detectar y saber que son distintos. Estamos hablando a nivel ya de genoma. Sabemos que toda la microbiología que habita en ustedes, habita en ustedes y en su tracto digestivo, porque ha sido incorporada a su sistema a través del microbioma que está en las plantas. Y ese microbioma que está en las plantas está dentro de ellas porque proviene del suelo. Curiosamente, o irónicamente, todo lo que habita el tracto digestivo de la especie humana proviene del microbioma que existe en el suelo. Es una relación directa. La razón por la cual, hoy día, estamos viviendo una situación crítica es porque, cuando el microbioma falla, comienzan los problemas. En el caso puntual de la especie humana, es claramente un problema principalmente de cáncer, que es la desactivación de los genes de la especie humana. ¿Por qué razón se desactivan? Justamente porque se empobrece esa microbiota que está en el tracto digestivo de la especie humana. Curiosamente, cuando llegamos a esta situación de la pérdida del microbioma del suelo, se relaciona directamente con la pérdida del microbioma de la especie humana. Es así de radical y claro. Hace algunos años atrás, cuando estábamos trabajando, con Francis en todo esto, ya estábamos conversando respecto de estos temas. A saber, cuando nosotros nacemos, nacemos con un tracto digestivo estéril. En la medida en que le incorporamos alimentos, incorporamos ese microbioma que habita en nuestro cuerpo y que, finalmente, nos acompaña hasta cierto punto, hasta que comienza a fallar. Hasta que se comienzan a apagar esos genes en la especie humana. Esos genes en la especie humana se apagan principalmente por patrón conductual. Es, en otras cosas, lo que comemos. Hay una gran influencia de ellos en nuestro comportamiento. básicamente, el 50% de lo que nosotros comemos es ese microbioma que nos dictamina qué comer. No viene del cerebro superior. Sabemos que el cuerpo humano tiene básicamente tres cerebros. Uno, el que ustedes todos conocen. El segundo es del tracto digestivo. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. El tracto digestivo tiene más de 100 millones de neuronas. Hoy día, en los centros de investigación más avanzados para hacer biopsias de la calidad de las neuronas en nuestro cerebro, se están sacando neuronas del tracto digestivo porque la correlación es directa. Ese es el nivel de información y de trabajo que se están hoy día haciendo a nivel mundial y del cual muy poca gente trabaja o entiende. En este caso puntual, claro, nosotros buscamos una alimentación sana para estar de esa manera. Lo curioso es que para llegar a ese nivel esta es la agricultura que estamos aplicando. Estoy hablando a nivel promedio de todo el mundo. Curiosamente, hay una dicotomía. ¿Cómo podemos obtener la mayor expresión genética en esos alimentos si estamos aplicando tecnologías que erradican microbiomas? No los aumentan. De hecho, hoy día el gran problema o la gran salvación que se tiene dentro del mercado es que el consumidor está siendo más incisivo con información. Ahora se mira en la etiqueta. Hasta hace algunos años atrás nadie las miraba. Buscamos algo que tenga una relación y que nos diga salud. De hecho, lo que ustedes también van a ver hoy día es cómo a través de metodologías de producción aumentamos esa salud. Aumentamos esa expresión genética de las plantas. Hoy día sabemos con las investigaciones que hemos hecho directamente a través de esta empresa y que está marcando tendencia hoy en día no solamente aquí en Almería sino que en Reino Unido, en California, en México, en Latinoamérica, la tendencia la está marcando lo que hoy día estamos generando acá. es importante decirlo y valorar lo que se genera en todo este trabajo en conjunto de investigación científica y tecnologías aplicadas. Esto a nosotros nos permite aprender dentro de toda esta vorágine de investigación a través de los equipos de trabajo con la universidad a través de estas tecnologías cómo funciona del sistema. Lo que ustedes están viendo aquí fue el primer choque por así decir profesional que se generó cuando por primera vez comenzamos a aplicar tecnologías en donde activábamos determinados microbiomas en el suelo. No el que ustedes conocen que es el que se relaciona con la materia orgánica y el reino vegetal. No estamos hablando de ese. De hecho cuando comenzamos a nivel científico a conversar cómo se genera la vida en el planeta básicamente esa microbiología que ustedes conocen que depende de la materia orgánica y que depende del reino vegetal claramente no es la que gatilló las condiciones. Había algo más. En este caso puntual cuando nosotros activamos el microbioma en particular este en los suelos e hicimos las primeras estudios con los mapas de calor en cultivos de tomate nos sorprendió mucho a todos cómo se estimulaba la actividad de las biomoléculas que las plantas tenían. Claramente estábamos enfrente de algo que teníamos que colocar sobre la mesa. Había que señalarlo y había que decirlo. Hasta ese momento todavía no se habían hecho trabajos relacionados en esta línea. Esto significaba de que una agricultura tradicional y convencional no estimulaba la activación genética de las plantas. Sin embargo lo que estábamos haciendo solamente activando este microbioma en particular generaba esta reacción. Comenzamos a hacer un montón de trabajos de hecho a nivel más científico de esas biomoléculas ¿qué efectos generaban en la especie humana? La primera que nos llamó mucho la atención en el cultivo de tomate era esta molécula el ácido clorogénico. El ácido clorogénico en el reino vegetal lo usan como un biocida para proteger las semillas para darle una mayor durabilidad al fruto. Cuando analizamos esto descubrimos que todas las frutas y todas las hortalizas lo hacen porque el reino vegetal lo que hace es proteger la semilla la siguiente generación. Cuando lo analizamos en la especie humana vimos que tenían esta incidencia directa esa molécula en particular pero lo que más importa a nivel de salud humana es que esa molécula alarga los telómeros en la especie humana. ¿Qué significa eso? retarda el envejecimiento celular. Toda planta en el reino vegetal por proteger su herencia nos beneficia con estas moléculas que retardan el envejecimiento en la célula humana. A ese nivel estábamos llegando cuando estábamos trabajando en lo que es agricultura regenerativa y en lo que es la reactivación de los genes. Por otro lado también estábamos en esto el propio microbioma del suelo que trabaja asociado al reino vegetal tenía la capacidad de generar biomoléculas que la especie humana es capaz de resolver problemas que son hoy día imposibles a nivel químico como es el cáncer de colon. Aquí vemos las moléculas las células cancerígenas y cuando se enfrentan a unas moléculas generadas por este tipo de microbiomas podemos ver por primera vez en la historia que un cáncer de colon comienza a tener una remisión y aquí vemos las mismas células de astrovías podemos ver también los propios actores que es parte de este microbioma en los suelos como inhibe la proliferación de cáncer en la especie humana o sea cuando les digo que estamos en una situación crítica no es solamente por la parte alimentaria es por la parte de salud y la gran relevancia que tiene este actor tanto en la producción en la regeneración de los suelos y en la salud propia de las plantas y de la especie humana es así de importante la situación en la que hoy día nosotros estamos viviendo por otro lado hablamos de el tema de cómo podemos manejar los suelos sabemos que con agricultura ecológica se pueden manejar los suelos para impedir que se degraden pero cuando comienza la degradación de los suelos unas prácticas agroecológicas no resuelvan el problema ¿por qué razón? porque cuando estamos hablando de problemas nutricionales estamos hablando de sales suelos salinos suelos sódicos inhiben la microbiología que todos ustedes conocen con conductividad eléctrica de 4 a 6 ya las micorrisas no funcionan ya los vacilos tampoco funcionan ya los tricomimas tampoco funcionan ¿cómo es que hemos llegado a estos niveles? esta es una simple realidad de Almería en los últimos 24 años podemos ver cómo el promedio por hectárea de aplicaciones de fósforo está llegando a niveles de 540 kilos de fósforo por hectárea por la baja disponibilidad ¿qué significa eso? si lo podemos si lo vemos en conductividad eléctrica esta es la conductividad eléctrica de los suelos en Almería en los últimos 22 años este es el problema de los cloruros y este es el problema de los sodios o sea si no cambiamos el modelo de producción esto tiene vía corta Almería desaparece en los próximos 7 años y desaparece porque los costos van a ser tan altos que van a dejar fuera de juego las empresas algo hay que hacer porque la razón por la cual llegamos a esta situación es porque claramente el modelo de producción fue una buena idea no hay que negarlo pero fue un mal producto si todas las cosas fueran buenas no estaríamos hablando de regenerar suelo y no estaríamos viendo estos indicadores que nos están diciendo y nos están afectando directamente el bolsillo pero principalmente nos está afectando directamente el tema de la salud humana y el modelo que aquí se aplica es exactamente el modelo que se aplica a nivel mundial cuando comencé a hacer estos trabajos hace muchísimos años atrás trabajaba en el tema del microbioma esta por así decir es la las estimaciones a nivel mundial en la especie humana el microbioma que habita los cuerpos tiene un peso del orden de 100.000 toneladas pero los primeros 30 centímetros de suelo albergan una cantidad de microbioma que es cercano a los 2.000 millones de toneladas pero no me respondían a mí esa pregunta de cómo diablo se preparó las condiciones del suelo para el reino vegetal porque esas 2.000 millones de toneladas son microbiomas que viven de la materia orgánica y viven del reino vegetal cuando comencé a incorporarme más a zonas más profundas el descubrimiento fue este en los suelos a nivel profundo donde no hay materia orgánica donde no hay raíces donde no hay nada de origen vegetal las cantidades de microbiomas que existen ahí superan las 40.000 millones de toneladas en otras palabras lo que ustedes ven ahí es la microbiología que todos ustedes conocen los buenos y los malos relacionados con el reino vegetal lo que ustedes ven ahí es la razón por la cual esa microbiología se puede expresar ese microbioma del cual nadie hablaba hasta el año pasado se dio a la luz con todos los trabajos que desde aquí en conjunto con la Universidad de Almería se lograron determinar y evidenciar la presencia de este tipo de microbioma esta es una de las primeras fotografías que se obtuvieron a 600 metros de profundidad lo que está en rojo son bacterias lo que está en gris es una estructura de arcilla y se está multiplicando no hay fotosíntesis no hay materia orgánica pero la forma en que ellos tienen para alimentarse de condiciones totalmente extremas permiten reestructurar los suelos y dar la condición para que en el planeta tierra se manifieste la vida así de simple y así de complejo aquí ustedes pueden ver por ejemplo parte de ese tipo de microbioma que habita esas profundidades en nuestro laboratorio ¿cuál es la característica? esta es una solución nutricional y la característica es que ese microbioma está creciendo pero ¿cuál es lo que llama la atención? esa es la conductividad eléctrica 20 milimodos de conductividad eléctrica y este tipo de organismos crece y se desarrolla en ese ambiente no existe una micorrisa un tricoderma ni una planta que pueda crecer ¿por qué? porque este tipo de organismos son los que dieron el origen a la vida este tipo de organismos captura carbonos para ello multiplicarse pero como no dependen del reino vegetal ese mismo tipo de microorganismos con ese mismo tipo de carbono fabrica alimentos para ellos que esa es la clave esencial este tipo de microbioma no necesita materia orgánica ni tampoco necesita el reino vegetal ellos fabrican su propio alimento ¿cuál es la diferencia de la zona roja? ese tipo de microorganismos necesita de la materia orgánica por eso que la agricultura hasta el día de hoy contaminaba con CO2 así de claro si hablamos de la huella de carbono la actividad agrícola hasta este momento contaminaba bueno este tipo de organismos como les digo captura de carbono esta es una solución líquida agua esta roca fosfórica aquí no hay materia orgánica esta es agua y este óxido de silicio tampoco hay materia orgánica pero como este tipo de organismos se multiplica ¿cómo se multiplica? capturando el carbono el agua tiene una grandísima cantidad de CO2 si captura ese carbono y se multiplica el desecho va a ser oxígeno después de 30 días se puede ver cómo esas burbujas es oxígeno por primera vez estamos frente a una situación en que la agricultura por hacer el trabajo correcto ya no sea culpable de emitirse CO2 a la atmósfera sino que sea una fábrica de oxígeno a la atmósfera por primera vez teníamos la prueba de que existía realmente este tipo de microbioma que cuando ellos fabrican ese alimento en particular generan moléculas que también las hemos analizado desde Almería para el resto del mundo en donde estas moléculas técnicamente hablando son precursores de ARN activan el ADN de la planta porque el ADN cuando tenemos precursores de ARN ese ARN da lo mismo si es de una bacteria si es de un hongo si es de una planta si es de un animal si es de la especie humana si esto lo incorporamos a nuestros tractos digestivos automáticamente comienza a reactivarse los genes de la especie humana también comenzamos a resolver el tema de varias enfermedades este es un mapa de calor en donde medimos las biomoléculas no en microbiología las biomoléculas claramente en los suelos tratados había una altísima concentración de precursores de ARN no así en agricultura ecológica o en agricultura convencional porque la agricultura convencional y la ecológica principalmente trabajan con materia orgánica la materia orgánica se degrada y emite CO2 a la atmósfera este tipo de organismos al no trabajar con materia orgánica nos libera de esa presión o de esa esclavitud o de esa condena de tener que depender de materia orgánica porque la historia de este planeta no nace con la materia orgánica la historia de este planeta nace con este tipo de microbioma es así de claro cuando las plantas capturan y absorben este tipo de biomoléculas modifican su ADN por la metilación de las histonas científicamente hablando pero en el fondo activan los genes y de esta manera pueden expresar su mayor potencial genética es una de las razones por las cuales a nosotros se nos permitió llegar a esta línea de poder silenciar virus aquí ustedes pueden ver un ejemplo en Sudáfrica donde también estamos trabajando en los suelos más pobres a nivel productivo SP10 y SP11 son dos mezclas de fertilizantes que suelen ocuparse también acá en Almería ese es el vigor de crecimiento de las plantas el SP15 fíjense como se disparó resulta que el SP15 es la mezcla de fertilizantes del SP10 en un suelo donde se activó este microbioma así de radical fue la reactivación de los genes de las plantas todo esto va en cierta medida de la mano de cómo entendemos el reino vegetal aquí ustedes pueden ver un suelo convencional con fertilización tradicional lo amarillo es la cantidad de microbioma que está en torno a la raíz básicamente hay espacios vacíos la diferencia con un suelo en donde no hay problemas de concentraciones de sales pero también se utilizan fertilizantes minerales pero de una forma más científica aplicada con estas tecnologías podemos ver el aumento de ese microbioma en torno a las raíces en otras palabras podríamos decir que este es un tracto digestivo enfermo con terapia de antibióticos y este es un tracto digestivo sano claramente aquí la expresión genética de la planta es la que nosotros queremos ¿por qué nosotros aplicamos pesticidas? para evitar los ataques y para que la planta produzca ¿por qué la fertilizamos? para nutrirla y así produzca ¿qué es lo que queremos? ¿queremos la máxima producción? estoy de acuerdo con ese punto pero mientras más científicos nos colocamos en las terminologías nosotros queremos la máxima expresión genética termino en tres ¿qué es lo que nos permitió a nosotros con todas estas tecnologías llegar a ver qué tanto activaban o desactivaban los genes los métodos de producción y bueno técnicamente hablando esto a todos les llama la atención el cáncer comienza con vasos sanguíneos amorfos que con el tiempo comienzan a alimentar tumores eso se llama angiogénesis todos nosotros lo tenemos miren lo que pasa cuando un coliflor o un simple arándano tiene los genes activados regula los vasos sanguíneos impide que se generen vasos sanguíneos amorfos para alimentar cánceres todo eso existe potencialmente en cada planta que nosotros podemos producir solo depende de nosotros el estar hoy día sanos o fomentar la enfermedad pero principalmente la diferencia radica en la información y en cambiar el método el método cuando se cambia hace que los costos sean menores hace que se mantengan o aumenten las producciones hace que por primera vez regeneremos y resolvamos el problema de las sales bueno traté de darle un poco el tema la visión desde el aspecto más racional porque es la realidad que estamos todos viviendo hoy día nadie quiere enfermarse y lamentablemente nos estamos enfermando por lo que comemos no porque nos estemos envenenando por lo que nos comemos en algunos casos si lamentablemente como estamos apagando los genes de las plantas perdemos el potencial para que nosotros estemos sanos de hecho si hablamos del futuro solamente me atrevería a decir que en todas las investigaciones que hoy día hay solo se refieren a la próxima generación nadie habla de los nietos porque saben que no llegamos eso es un poco lo que les quería transmitir en lo que es un concepto bastante profundo en lo que es agricultura regenerativa en la regeneración de los suelos en la reactivación de un microbioma en una mejor eficiencia productiva y claramente cuando se coloca todo este tipo de información en la mesa no hay nadie que se desentienda y todas las madres buscan esto para sus hijos que es el próximo paso a nivel comercial así que bueno les agradezco por su tiempo y muchas gracias